Hey que tal amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar a tocar la canción Yesterday de los Beatles De los Beatles no tenemos muchas canciones todavía y bien este es un clásico que no puede faltar en nuestro repertorio Aquí se las voy a enseñar paso por paso para que la dominen perfectamente Así que bien, vamos a comenzar Ok, perfecto, la canción original en si va en afinación Re, va más grave Pero se las voy a enseñar aquí en afinación estándar Porque siempre es muy tedioso cuando estamos aprendiendo una canción estar afinándola en otro tono Y luego cuando queremos aprender otra pues tenemos que volver a afinar y así Así que mejor primero aprendansela así en tono normal, en afinación normal Y al final del video les digo como la afinamos en Re si la quieren tocar con original Vamos a empezar con un intro que es Sol La técnica que vamos a utilizar va a ser con el dedo gordo vamos a hacer bajeos Y con estos tres dedos vamos a agarrar cuerda 1, 2 y 3 Ok Vamos a empezar con la parte de la estrofa, ya saben lo hago rápido y después vamos haciendo lento Ok Vamos a utilizar Sol Después Fa sostenido menor que ustedes lo conocen así Pero lo vamos a hacer poniendo dedo número 1 en la cuerda 6, segundo traste Y los demás dedos cuerda 1, 2 y 3 Ok Así no se va a complicar nada el cejillo Después vamos a utilizar Si7 Después vamos a hacer Mi menor Pero nada más vamos a tocar lo que sería cuerda número 4 Después do Re7 Y solo otra vez Mi menor La Y solo otra vez Ok Lo voy a empezar haciendo lento ¿Ok? Este círculo se va a repetir siempre, siempre, siempre en toda la estrofa Después vamos a pasar a lo que sería la parte del coro Vamos a utilizar otra vez Fa sostenido menor como se los enseñe Después Después Si7 otra vez Y después vamos a ir a hacer el arreglo Y después vamos a utilizar Re7 Ok Chequense como lo voy a hacer primero lento Bien Voy a hacer el arreglo más lento Que puede ser que se dificulte un poco Vamos a utilizar dedo número 2 El 3 Y el 4 Chequense los cambios Ok Más lento Ok A velocidad normal Perfecto Ahora si la quieren tocar con la canción original Vamos a afinarla en Re Y bien La sexta Debe ser Re Ok La quinta es Sol La cuarta es Do La tercera es Fa La segunda 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 es Fa Y la primera es Fa Y la primera otra vez Re Y ya podemos tocar la canción con la original Ok Espero que les haya gustado el tutorial No olviden darle like al video Y suscribirse a mi canal Para que de esta forma Los videos que voy subiendo Les díen directamente a su correo Eso sería todo por el día de hoy Cuídense Chao Chau 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 Chau